Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es muy tarde aquí, son las dos y media hora nacional española y tengo mucho sueño, pero acabo de ver una noticia que no he podido aguantar para compartir con ustedes. Una gran noticia. Atención, un medio deportivo muy importante acaba de informar que el Barcelona acaba de hacer una última oferta a Lionel Messi para que se quedara en el Barcelona. Ojo, estaban negociando toda la noche. Su fichaje por el PSG no está nada cerrado y mañana se puede confirmar la bomba y Messi puede anunciar que se va a quedar en el club de sus amores el Barcelona. Repito, es una noticia de última hora de un medio deportivo muy importante. Como ustedes sabéis, a mí no me gusta dar publicidad a ningún medio. Pero vamos, que si queréis asegurar de este tema, hay un medio deportivo catalán que lo acaba de publicar. Vamos a ver mañana qué pasa. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!